¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy venimos con un video bastante, bastante distinto a lo que estamos acostumbrados por acá ya que les traigo en esta ocasión este gadget, este dispositivo para cuidado personal que es el Mutus M30 ¿Qué es esto que tengo por acá? Vamos con la intro y te platico más a fondo Bien amigos, todo comenzó por un correo que recibí de la marca Mutus, me escribieron directamente, me dijeron Oye Luis, ¿quieres probar uno de nuestros dispositivos de cuidado personal? En concreto el Mutus M30 que es un masajeador personal Yo dije, ¿what? O sea, ¿por qué? De verdad, esa fue algo así como mi reacción porque yo dije, a ver, ¿qué tiene que ver con smartphones? No, pues nada, ¿qué tiene que ver con Android? ¿Con iOS? ¿Con Windows? No, pues nada Pero bueno, después de una platicadita con la gente de Mutus que me dijeron, ¿sabes qué Luis? Chécalo Tú que estás ahí todo el tiempo trabajando en la computadora, que estás ahí con la espalda encorvada Estás ahí editando, etcétera, dale la oportunidad al M30, pruébalo una vez que termines de trabajar Hazte un masajito y vas a ver que esto es de las cosas que no sabes que necesitas Pero que una vez que lo tienes, ya, no puedes dejarlo Pero bueno, vamos del lado del escritorio para mostrarles el desempaquetado Todo lo que viene por acá dentro de la caja Y luego ya regresamos acá frente a la cámara Para comentarles mi experiencia y mis conclusiones Vamos al escritorio Bien amigos, ya estamos por acá en el escritorio Y ya tenemos aquí la caja del Mutus M30 Este masajeador personal premium Que básicamente entra en una categoría para mejorar la vida personal Vamos a ver ahorita todo lo que viene aquí dentro de la caja Y ya muy muy pronto, en unos cuantos minutos Ya les estaré pues mostrando cómo podemos utilizar este dispositivo Que bueno, ya, me cae un rato Vamos a quitar esto por acá Si me pongo a platicar La verdad es que no me paran, eh No me detienen Así que vamos a sacarle esta tapa de por acá Y ver el contenido del Mutus M30 A ver, pues de entrada tenemos aquí el logotipo de Mutus Y ya viene aquí la página Mutus.com Básicamente es para el cuidado premium de los músculos Esto está muy muy interesante De entrada pues vemos aquí ya la bolsa Y se ve que viene con una mochila Para poder llevar a cualquier lugar nuestro masajeador Así que vamos a echarle un vistazo No, 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 de verdad cuando digo premium Hablo de premium, calidad premium Chequense nada más cómo viene el empaque O sea, está muy cool Vamos a sacar ahora esto de por acá Y ahora sí, chequense esta caja O esta especie de mochila Donde vamos a poder transportar al Mutus M30 Chequense nada más Viene acá con su cierre Viene para que ya te lo puedas llevar a cualquier lado Así súper transportable Y bien protegido Ahora vamos a abrir la mochila Y vamos a ver ya ahora sí Al dispositivo Ya por acá adentro vienen los manuales de usuario Tenemos también por acá esta otra bolsa Donde vamos a poder meter aquí nuestro M30 Para poder protegerlo aún más Viene por acá el cargador Ojo porque pues ya viene en la versión americana En la versión de Estados Unidos Así que sin problema alguno Vamos a poder conectarlo por acá en México Y en algunos otros países de Latinoamérica Por acá dentro del empaque Vamos a poder encontrarnos un montón de cabezales Por así decir intercambiables Dependiendo el tipo de masaje que quieras conseguir Checate por acá Tienes varias opciones Y esto es como uno de los pros O uno de los plus que tiene este modelo en concreto Ya que a ver aquí llevamos cuatro Acá hay otro Y por último estas dos Vienen seis aquí que podemos intercambiar Dos, cuatro que ya tenemos por acá Y otras dos que les muestro por acá Ahí están, son seis Y además por acá ya tenemos al Mutus M30 Chequense, acá está Ya tenemos a este dispositivo Que nos va a ayudar un montón Para relajación de músculos De hecho así es como lo manejan Como en la categoría de productos Que te ayudan a mejorar tu vida personal Porque pues realmente es que te van a ayudar un montón En temas de estrés En temas de ayudarle a tus músculos Ahorita te voy a platicar la experiencia Te voy a ir mostrando un poquito más a detalle De las funciones de este Mutus M30 Así que vamos frente a la cámara A ver cracks Ya estamos por acá Y no, no es un taladro No es una pistola No, no O sea, nada de lo que estás pensando No, no es No es Esto es un masajeador personal Y está súper interesante Checate O sea, realmente es que no pesa tanto Está fácil de tomar aquí en mano Vamos a ver que O sea, ya lo vieron estéticamente y todo Pero quiero platicarles acá mi experiencia Porque de verdad Incluso cuando lo recibí Fue como ¿Y yo qué voy a hacer con esto? O sea, ya me eché el compromiso De que ok, mándamelo Lo voy a probar Voy a grabar ¿Pero qué voy a grabar? ¿Qué? ¿Qué puedo grabar con esto? Por lo que la conclusión fue A ver Unboxing Con mi experiencia Ya les mostré el desempaquetado Que es lo que venía dentro de la caja De este Mutus M30 Ahora vamos a proceder A comentarles mi experiencia Acá tenemos un botón Ahí está Presionamos Checate esto Acá ya se enciende mediante el LED El color verde De hecho por acá te va a ir mostrando las velocidades Presionamos de nuevo el botón Presionamos otra vez Una vez más Otra vez Y listo A ver ¿Cuántas velocidades tiene? Una Dos Tres Cuatro Cinco velocidades Y Modo pausa O modo reposo Acá está Nos muestra Pues también la batería Cuánto es lo que tiene Interesante Pues es que No necesita estar conectado todo el tiempo De hecho lo cargas Y listo Te da una muy buena autonomía Ya te dejaré toda la información aquí en la descripción Enlaces de compra Toda la información Specs Etcétera Honestamente no soy un experto en esto Este video Reseña Con mi experiencia Es de un usuario Es de un usuario normal Que no ha tenido ningún tipo de contacto antes Con un masajeador personal Y ahorita pues ya Vamos a proceder a encenderlo En el nivel Más bajito Que es el que yo recomiendo Como para el uso diario Pero luego ya Puedes ir colocándote Esto Por acá Chécate Y esto De verdad Es que es una joya Es una maravilla No vayan a hacer memes De esto Por favor Pero Es que definitivamente Es algo Súper Súper Bueno Esto lo puedes usar Acá En el cuello También por ejemplo De hecho Tiene varios cabezales Como ya pudieron ver En el unboxing Tú puedes ir intercambiando Ahí con la que más se adapte Dependiendo en la ocasión Por ejemplo Este de metal Con ropa Queda bastante Bastante bien O sea Por ejemplo Casi te lo vas a hacer En el pecho En la espalda Ya si lo vas a hacer En los brazos En las piernas Pues tiene otros cabezales Que puedes ir intercambiando Súper fácil Por acá tengo este otro Digo por poner un ejemplo Y chécate lo sencillo Que es solamente Quitamos este Lo dejamos por un lado Venimos con este otro Listo Así de fácil Así de sencillo Es intercambiar Vamos a tomar otro Tenemos este Todo todo esto Tiene su función Ahora si que dependiendo El tipo de masaje Que quieras hacerte Porque lo puedes hacer Tú mismo Así que Eso es lo interesante Que es un masajeador Personal Ahí ya tenemos este otro Vamos a encenderlo De nuevo Y comienza Y esto pues Como les comento Ya depende Que es lo que quieras hacer Por ejemplo Aquí en el cuello Este queda Es que es una joya O sea La experiencia que te da Es bastante Bastante Buena O sea No se como describirlo Definitivamente Es algo Muy desestresante Es ahora si Que una inversión Que estas haciendo Para tu cuerpo Cuando dices Por ejemplo Me voy a dar un gustito Pues date un gustito Pero bien O sea Que te ayude Esto te ayuda Por ejemplo Cuando llegas del trabajo Para iniciar el día Definitivamente es algo Que te va a ayudar muchísimo A desestresarte A relajar tus músculos Sobre todo Si eres deportista También te va a servir Un montón Para cualquier tipo De inconveniente Que tengas Pues ahí está Es que está buenísimo La autonomía De este dispositivo De este masajeador Personal Es de unas 7 horas Con la carga completa También depende Ahora si que En que frecuencia O en que velocidad Lo utilices Porque ojo Viene con frecuencias De 20 26 36 46 Y 53 Hertz Así que Ya depende Cual sea la intensidad La frecuencia Que quieras utilizar Para el tipo de masaje Que te vayas a hacer Pues ya con esto Va variando la autonomía Te puede rendir Entre 5 horas Y entre 7 horas Pero lo que Honestamente A mi mas me sorprendió Y me gustó Es la portabilidad O sea Está súper Súper fácil De transportar Este gadget Este dispositivo Y pues se va a servir Un montón Para el tema De relajación Para el tema De darle un cuidado A tus músculos Está genial O sea Recomendado De un usuario Que en su vida Había probado Un masajeador personal Así que bueno amigos De mi parte Ha sido todo Espero que les haya gustado Cualquier duda Queja Comentario Háganmelo saber aquí En la parte de abajo Definitivamente Ha sido el gadget O el dispositivo Más random Que he probado Por acá En el canal Pero creo que también El cambio de nombre De Android Evolution A Vaxnet Permite esto Permite probar Más gadgets Más dispositivos Que no vayan Directamente ligados Con Android Y por eso es que Decidí también Dar este cambio De nombre Así que Hazme saber en los comentarios Que opinas Te gusta ver este tipo De videos Que son como que Un poquito más random O que onda Házmelo saber todo En los comentarios De mi parte Ha sido todo Nos vemos en la próxima Chao 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 ¡Gracias!